¡Fuera de tu país carajo! Protestas en Cusco contra el alza del costo de vida viene generando varios problemas principalmente en el sector turismo. El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, trató de justificar la crisis en la región Bueno, yo saludo la acción de los hermanos del Cusco Que están planteando lo que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo Que las calles solo vienen señalando y que esto va a ser imparable Que es una nueva constitución la que se tiene que dar en nuestro país ¿Felicite entonces estas... Por supuesto, porque la población está empezando a hacer acción ciudadana Está haciendo una participación ciudadana Y eso es importante, que la población haga política Una política para cambiar la realidad en la que estamos viviendo Y eso está haciendo empezando a Cusco El parlamentario aseguró que los turistas apoyan la protesta Pese a los reportes que demuestran lo contrario Bueno, son situaciones que se dan Pero se pueden recuperar fácilmente Si empezamos a hacer los cambios profundos y estructurales que requiere nuestro país Pero deja mal parado, ¿no? No, yo creo que no A veces siempre la prensa trata de distorsionar Me refiero a la prensa nacional Que nos vende un discurso totalmente distinto Porque la población atiende al turista Sabe que necesita el turista Y muchos turistas están Lo que no sacan es que hay muchos turistas que están apoyando el paro ¿Hay turistas que están apoyando el paro? Por supuesto, mira, yo toda mi vida he estado en luchas y en protestas Hemos visto a turistas siempre apoyando los paros Porque consideran que de esa manera Los derechos ciudadanos se deben validar Hay bebés caminando Hace 40 kilómetros que tenemos que caminar a llegar a Cucco ¿Desde qué hora está caminando? Hace las 5 y media de la mañana que estamos esperando Cuando tuvimos que salir caminando Para venir a invertir Para que a Perú le vaya bien Por todos estos vagos de mierda Sin embargo, la empresa que le vendió el boleto de pasaje Sabía que iba a haber un paro en el Cusco Nos dijeron que teníamos que salir antes de ayer a la noche Para poder llegar hoy Es una vergüenza ¿De dónde viene usted? Es una vergüenza Son unas lacras Son unas lacras No, no, no No, no